y hoy no los escucho a y ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Bien, güey! ¡Vengase, vengase para acá! ¡Cobanes, acá! ¡Oh, no se ha boteado! ¡Si, releases! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agá! ¡Oh, no se ha boteado! No se ha boteado, que no se ha boteado. ¡Ah, es bueno! ¡Tú ha boteado, ya está! ¡No se ha boteado! 4 2 2 2 2 3 3 4 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo esa habilidad que lo hace tener a uno UAB gratis, azul ponte placa El blue ponte placa culero, esa mierda Ya era, me voy a tratar lo mal para que van caso Si Bueno, tengo gente aquí La montaña es que yo tengo una vaina que lo hace tener UAB Ah, listo Vea, ahí están, hay dos acá, aquí y aquí Vamos o qué? Son dos Vale, vale Vamos ¿Te conoces como una misión o una impresión? Ah Marca las dedo, marca las dedo Ahí están todavía Cojeron el carro? Ah no, sí Cojeron el carro Ah no, sí Cojeron el carro Adelante Ahí está la escuadra Síguenos Síguenos Ah ya lo pide, ya lo pide Ya lo pide Ajá Ahí están Bien 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 Ahí están los cuatro, están acá Están en las municiones Bien 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 worship Vez Bien Bien Combio de krijgen 3-1 está en la estación, golpea en la inbound ¿Va arriba? ¿Va arriba? Ahí se salió, ese perro 2-1 Tenemos uno acá, tenemos uno acá ¡Arriba! Están por acá, están por acá Están por acá, están por acá ¡Arriba! 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 ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Estaba cambiando! ¡Estaba cambiando! ¡Ya la había visto! ¿Ya tienen kit de reanimación? ¡Buenas! ¡Fler! ¡Fler! ¡No! ¡ESO NO! ¡No! ¡AH! ¡Perfect! ¡Daaa! ¡Donde hay tienda! ¡Pero a comprarlo, Loco! ¡Aquí hay gente! ¡Allá! ¡Ah, la primera vez! ¡Ah, la primera vez! Allá donde está marcado? tienes la habilidad si alguien lanza uave correcto hui donde estamos casi prácticamente en el centro nos snipearon loco están cazando al men tengo parito aquí donde marca no 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 o ah ah porque pero si claro ahora ganemos la posición de la zona cuántos quedan? quedan harto esto va a ver oigan no me he hecho sino dos muertes que gonorrea bueno ya estamos planteados bien 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 no tiene wire no? no no tengo tengo ataque marca si ves algo así o para lanzar ataque allá van cayendo unos pero no no aguanta aquí no la podemos aguantar aquí estamos bien vámonos acá ahí está acá ahí ahí lo da acá cogelo si si buena los veo los veo están acá aquí van aquí van sin placas le lanzó ataque cuando ataque no? cuando ataque no? ya 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 lance lance mortero si sin placas lo voy a seguir no hay claro por detrás ajá lo veo eres sniper que paso la mía y yo saco la otra mía acá einmal pero no creo primero y así porque se vuelve el combate cercano revivieron otra vez ahí ¿dónde? ok revivieron otra vez nos falta un ataque no hay uno, hay uno no se murió un mucho maldito yo también ahí está no tiene silenciado mucha pelota no tiene marca cúreme de ahí cúreme de ahí cúreme no se haga tan riquita Está ahí ahí, güero, está ahí ahí, güero, güero Nice narabuana narabuana aquí están aquí están aquí están van por derecha bueno 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 de 1 no 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 no